¡Gracias por ver el video! Claro que sí, buenas noches, pues vamos a seguir adelante con más música Recuerda que es la hora de la sencillez, sabor chabal a Pokemix Y ahorita nos acompaña mi compadre El Zorro Sonido maracas, hoy con el ritmo y el sabor Ya dice El Zorro que el guararé hasta once y media, no manches compadre Así como los grandes, ¿verdad? Hasta el último Ahí está para toda mi gente de El Zorro hoy presente Para el famosísimo Muerto y su esposa Y el pequeño Uba hoy presente Ya nos acompañan aquí en Arracona, Puebla, buenas noches Toda la banda Zorro Manía Hoy con la sencillez de los sonidos en Puebla, buenas noches Gracias a toda la banda que todavía sigue presente hoy Saludos para todos los de... Los de la TJ Saludos para Metania de parte de la Agustín Kedama Claro que sí, nos vemos Sonido Maracas, hasta la próxima Nosotros seguimos adelante Claro que sí, buenas noches Vámonos con el primer tema de la noche Hoy por parte y conducto de Sonido Pokemix Esto es la sencillez de los sonidos en Puebla Sabor chabala y Sonido Pokemix y Sonido Maracas Hoy vamos a iniciar las bolas con el ritmo y el sabor Hoy con la sencillez de los sonidos en Puebla, buenas noches Ahí está para todos los escolias de balcones Toda la gente de la zona sur Ahí está para el Morres, para el Teba, para el Silver El Javis, para el Minfami Para el Osito, para Mari y el Sonido Pokemix Hoy con la sencillez de los sonidos en Puebla Para el Javis y sus tres amores Para Yanely, la Pequeña Bery y Nathalie Ahí está para toda la gente de la zona sur Hoy con mucho ritmo y sabor Ahí está para toda la banda sorromaniática Todos los juiciles 16 Esa raza loca Saludos para el Zombie, para el Güero, para el Pichata Ahí hoy con quien Estamos iniciando los amores hoy Ahí está para Francisco Vallejo Para el Paco, para el Toca Free 13 Toda la gente de la colonia Santa María Ahí está para el Mudo y todas las Free 13 En el Cielo Mañana nos vemos en Amozó Mañana estaremos trabajando en Amozó Todos listos y preparados para el día de mañana Oye que sabor Que rica cumbia sabrosa Pocos pero locos Para el payaso Scrapi Ángel El mocho loco Güero Para el Gasper Cinco de Mayo Hasta Trapa Guerrero Ahí está para el Mudo y su hijo Luba Hoy con la sencillez de los sonidos en Puebla Oye que sabor Ahí está para el Mudo y todas las Free 13 Hoy con la sencillez de los sonidos en Puebla Hoy con la sencillez de los sonidos en Puebla Ahí está para toda la banda de las 6-8 Hoy ya diciendo saludito de la buena Ya poniéndose como placas de trailer Hasta atrás Hoy con mucho ritmo y sabor Oye que sabor Saludos para toda la Clinca Chique De Toño desde Tijuana Ahí está para toda la gente de Tijuana Ya reportándose Toda la banda raconera Ahí está para Antonio Pacho Para toda la clinca Chique desde Tijuana Ahí está para los Picos de Grizal Ahí está para toda la banda de las 6-8 Para el Mudo y el Luba ya presentes Hoy en la Rácona Puebla Hoy en que sabor Ahí está para mi compache Sonidos Maracas El Zorro Ya se va Claro que sí hasta ahí nada más Ese bonito tema A cargo de la sonora cañonera Claro que sí Gracias a toda la gente Que ya se está sintonizando hoy Ya como todos los viernes Haciendo acto de presencia Aquí a través de la Rácona Puebla Claro que sí Ya viene también mi compache Sonido Guadalé Ya está presente Todo su estar técnico presente Hoy En la Rácona Puebla Ahí está un saludito Para mi compache Poder Colombiano Y la Sombra Latina Sonido Apocalipto Sonido Tierno Y Sonido Mosco Ahí está para toda la gente De San Bartolo Claro que sí Un saludito cordial Para toda la banda Pues nosotros Seguimos adelante Nos vamos Con otro temita Sabroso Que a mí en especial Me gusta mucho Espero que les guste Es una salsita Sabrosa Ahora es una salsa Sabrosa Para bailar y gozar Hoy A la manera y estilo De Sonido Poké Mix Nos vamos Con este tema Sabroso Escúchalo Báilalo Gózalo Oye como empieza Lo sabroso Vamos a bailar Ahí está para el muerto Y en Lupa Toda la banda De la 68 Oye a la Rácona Puebla Oye que sabor Ahí está para la Chanel Oye a reportándose Con Poké Mix Ahí está para todo El barrio De Casitas Arenal De Amoriz Oye que sabor Ahí está para Mis tres princesas Mero Monse y Ayerén Toda la gente De Cholulita la Bella Saludos Saludos cordiales Saludos para Saltarín Y Ruz Amantes de Hermosa Ahí está Saludos para el amor De mi vida Elisa Tlatoa Oye que sabor Apasionado de tu piel Llenando Los deseos Oye que rica salsa Oye lo que dice Sabroso Ahí está Para ese payasito Saltarín Y el Ruz Ahí está Para el barrio Mechoro Calco Y Mero que sí También para toda La banda de Amaluca Ahí está Para Calderas Punto Com Toda la banda De la Merul Toda la banda De Amaluca Oye que sabor Puro sabor Puro sabor Amor Oye lo rico De la salsa Amor Cada vez Que te tengo Tus manos Tientan Mis ojeras Oye lo que dice Hoy con mucho ritmo Y sabor Oye está Nuestro cuerpo Ahí está Saludos cordiales Para Rubio Romero Beto y Rico Ahí está Para esos escorias De balcones Toda la gente De la zona sur Para el Morris Deban Silva El Javi El Permi Para el Ausito Mari Hoy con sonido Pokemix Ahí está Para el Champi Toda la gente De la zona sur Ahí está Para esos HB De Zaragoza Para mi compadre Tolemic Ahí está Un saludito Para los Supermorros La bandota De los Morros Locos Hoy en la hora De la sencillez Sabor Chabala Pokemix Para el Mudo Y toda la Frite Oye que sabor Saludos para el Chapurín Hasta el Catepec Lo que yo siento Para mi buen amigo Roa Y David de Curhuacán Sonora Miquero de Colasa Por eso Por eso mucha caricia Sentimos Sientes Lo que yo siento Siento algo que me hace Pompón Y en la sangre de mi corazón Sientes Lo que yo siento Cuando yo veo un rayito Oye que sabor Los ricos de la salsa Eres tú Eso se llama paraíso Paraíso de amor Ahí está Saludos para las nonas coloniales Y su esposa Sara Ahí está Para toda la banda De la 68 Para el Muerto y el Uva Y toda la banda Zorro Maníaca Oye que sabor Ya se va Saludos para el Vaquita de Tijuana Hoy con la sencillez Un saludito para Damián Mancera Y el por cierto Sonitero de corazón Siente Directamente desde Sanatristo En la Puebla Porque tú sabes que yo soy Oye lo sabroso Así como le gustan a mi compache Dolphys Presa Sonido Warriors Ya se va Toda la gente de la 68 Para el Lumba y el Muerto Toda la banda Zorro Maníaca Claro que sí Buen camino compache Creo que sí Seguimos adelante Hoy en este programa A través de la Racona Puebla Gracias a toda la banda De Santa María Para mi DJ Toga Toga Manía Mudo Free 13 Hoy ya reportándose En la Racona Puebla Hoy en la hora de la sencillez Sabor Chabala Y sonido Poké Mix Y DJ Toga Ahí está para los Diablos Locos Raza Loca Pues claro que sí Seguimos adelante Con más música Ya para toda la banda Que se está reportando Hoy A través de la Racona Puebla Un saludito Para toda la gente De San Bartolo Ahí está Para mi buen amigo El Greñas Y toda la banda Jarochos de la Popular Para mi compache David Icanor Campos Hermanos Vázquez Claro que sí Seguimos adelante Nos vamos a ir Con otro temita sabroso Para seguir bailando Y gozando En la hora De la sencillez Hoy con la sencillez De los sonidos En Puebla Vamos a bailar Oye que sabor Oye como se escucha Este acordeoncito Sabroso Ahí está Para mi sobrina Brenda Que mañana Cumple 15 años Un abrazo Y muchas felicidades Ahí está Para Caballito Toca Mundo Free 13 Toda la banda De Santa María Saludos Para la Dinastía Perea Oye que sabor Oye que sabor Ahí está Para Fernando Octavria Trevia García Pisa la buena música Hoy con mucho ritmo Y sabor Ahí está Para las familias Olimpos Rojas Rojas San Diego Coachayotla Toda la gente De Cholulita La Bella Hoy con la sencillez De los sonidos En Puebla Somos chillones Ni mucho menos Correlones Somos los mejores Que prendan la vela Para el compis de la nilla Para el compis de la nilla Día Diabólica Raza Loca Toda la raza loca Cumbia buena Cumbia buena Hoy con el ritmo Hoy con el ritmo Y el sabor Oye que sabor Oye que sabor Báilemos La cumbia Ahí está Ahí está Para toda la banda De los temerarios Ciudad Lago Esta cumbia Buena Ahí está Para todos Los HB de Salagosa Para mi compadre Tolemex Y toda la banda De sonidos Pania 97 Mi compadre Oye que sabor Ahí está Para mi compadre Uriel Reyes Constelación 82 Ahí está Un saludito Para Suica Prín Mancera Y el zorro Sonido Maraca Ahí el papacito Dice Aquí es Caifán Oye que sabor Ahí está Para Luba Y El Muerto Toda la banda De la 68 Toda la banda Zorro Maníaca Hoy con la sencillez De los sonidos En Puebla Ahí está Para Vianey Alpledo Junior Torres Para mi compadre Y Andrés Rosero Cortés Toda la gente De Lomas De San Miguel Oye que sabor Esa cumbia buena Esa cumbia buena Bailemos la cumbia Esa cumbia buena Y este es el grupo Y este es el grupo La cumbia Oye que sabor Oye que sabor Cumbia Un saludito para el Pipo Y su club Nueva sensación Hasta Iscali Saludos para Lalex El Yogi Hoy con la sencillez De los sonidos En Puebla Saludos cordiales Para Mayan De más De más Ornantes Espinosa Ya se va Claro que sí Hace nada más Ese bonito tema Sabroso La cumbia Buena Claro que sí Vamos a seguir adelante Con más música Recuerden que es la hora De la sencillez Sabor Shabala Y sonido Pokemix Claro que sí Gracias a toda la gente Que ya se está reportando Hoy Ya como todos los viernes A través de la racona Puebla Saludos para Luis Claro que sí Ahí está para Toda la banda De Ciudad Neza Para sonido Blas latino Y filmaciones El más sabroso Colonia Benito Juárez Desde Atlixco De los Zocli Ahí está para Johnny De Toluquita La Bella Hoy ya reportándose Con la sencillez De los sonidos En Puebla Creo que sí Un saludito Para mi buen amigo Alex Vix Toda la gente De San Pablo Xochimihuacá Sonido Mazinger No comprenden Ella es mi vida Mi compadre Pues claro que sí Vamos a seguir adelante Algo de mi compadre Alejandro Alejandro Rosete Y su hijo Víctor Rosete Toda la familia Rosete Nos vamos a rifar Un temita De la fama De Rosete De mi compadre Alejandro Y toda la familia Rosete Claro que sí Nos vamos con este temita Sabroso Con mucho ritmo Y sabor Esto se baila Brincando y jalando Hoy a la manera Y estilo De sonido Pokémix Oye que sabor Ahora con la fama De Rosete Esas guitarras locas Ahí está Para los niños Del misterio Saludos Para todas Los de desma Saludos Para las manes Ahí está Para toda La banda De Gati Oriente Para el Duende Para el Martín Para el Polo Toda la banda De Gati Oriente Hoy con la sencillez De los sonidos En Puebla Saludos Al taller Abandonado 100% Pokémix Oye que sabor Con mucho ritmo Y sabor Sabor Súbele Hoy con quien Oye que sabor Saludos para el grillo Hoy con la sencillez De los sonidos De Puebla Toda la banda De San Pablo Del Monte Las Calitas Sonido Mazinger Un saludito con la voz roja Para Chut Para el Mike Para el Papuchillo Para el Coros 23 Canal 11 León Guanajuato A huevo A huevo Oye que sabor Una cumbia Con mucho ritmo Y sabor Saludos para la familia Escobar De Santa María Siente el eje Oye que sabor Oye que sabor Saludos para la familia Pérez Hasta Cancún Toda la familia Chimal Que se oye la bacharaca Sabrosa Saludos para mi compache Bania 97 Bania 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 Ahí está para Sonido Maracas Que le gusta Quien toca Quien toca Ahí está para Luba Y el 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 Oye que sabor Oye que sabor Saludos para Blanquita Briseño Nueva sensación Oye que sabor Que se oigan las guitarritas Saludos para el taller abandonado Santa Cruz Antizapal Estado de México Oigo Pocamix Oigo mucho rico sabor Ahí está para la organización Sensación Motiva Por Roser Recal Malditos Querezos Este Winnie Desde Santa María Donaximla Toda la gente De Cholurita La Bella Oye que sabor Para los malditos Que cero Este Winnie Una cumbia con mucho Rico rico sabor Saludos para los sonidos Para los nidos Sonideros Que soy Casa Guacharaca Esas guitarritas Sabrosas Sabrosas Ahí está para el caballito El Toca Mundo Free 13 Toda la banda Son romaniaca Para mi compache Sonido Maracas Oye que sabor Oye que sabor Saludos cordiales Alejandro Hernández Hoy con la sencillez De los sonidos En Puebla Ahí está con la voz Ronca Para los corros 23 Para el puchillo De un Guanajuato El Chuy y el May Canal 11 Los Reyes a juego Oye que sabor Ahí está para ese Pokémix Desde Chonacita La Bella Toda la banda Rompe para brisas Y Chulos del Alto Alto Quinto Toca Claro que sí Este y nada más Este bonito té Más sabroso Claro que sí Seguimos 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 Adelante Hoy La sencillez De los sonidos En Puebla Claro que sí Seguimos Adelante Hoy 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 Claro que sí Nos vamos A despedir Con otro temita Sabroso Con un temita Algo del 2017 2017, esto es una rica salsa, esto se llama Somos Amantes, ahí está para toda la gente que gusta de la buena salsa, con buen sentimiento, mucho sabor, escucha, escucha este temita sabroso, esto se llama Somos Amantes, oye como empieza, rica salsa, es una salsa romántica, sabrosa, con mucho ritmo y sabor, para todas mis géneros del Distrito Federal, para toda la banda de Toluquita, oye lo que dicen, como se llama, oye que sabor, saludos para el choche, el Blamecholo Campos, para toda la banda de la 68, ya viene el sonido Guararé, para mi compadre David de Canor Campos, hermanos Vázquez, garochos, garochitos, hoy con el rumbo de la salsa, oye que sabor, ahí está para tu chamaco, ese famosísimo Catalina, ese Carita, Emilio, hoy con quien, cuando hacemos el amor, oye que rico tema, sabroso, ahí está para mis tres princesas, Vero Monse y Ayelen, siempre con las sencillas, para estar conmigo, saludos para saludos para el lesba de Texcoco, de parte del campo, hoy con mucho ritmo y sabor, ya viene el sonido Guararé, saludo con la voz roca, para mi niña Maleni, de parte de su papá, el papuchito Colors, Colors 23, canal 11, Somos amantes, un saludo para el sonido Chucky, hoy con mucho ritmo y sabor, esto fue la hora de la sencillez, sabor chaval a Pokemix, ahí está para toda la banda zorromaniaca, oye lo que dice, como se llama, somos amantes, lleno de loca pasión, ahí está para mis sobrinas, la abuela y de Anely, toda la gente de Chimalhuacán, perdón, toda la gente de Culhuacán, saludos para el papu y Emel, oye lo rico de la salsa, sabroso, saludos desde Ismoro, Texas, de Ibar Espejel, hoy con la sencillez, Amiga, y toda la banda de la sesenta y ocho, hoy con quien, Ahí está para mis tres princesas, Veo Monse y Ayelen, oye que sabor, un saludo para el Gasquerri, ahí está para el pillín y todo lo limpia para brisas de la cuarenta, hoy con la sencillez de los sonidos en Puebla, ahí está para los HB de Zaragoza, para mi compache Tolemico, toda la banda de gas de Oriente, siempre con la sencillez. Somos amantes. Oye que sabor, ahí está para la sensación matancera, ahí está para mi compache el gordo de Tepito, Toda la gente de Patitlán, México, toda la gente de la Martín Carrera, hoy gozando de la buena música, hoy con la sencillez de los sonidos en Puebla, para mi compache la sombra latina, Noé Flores Flores y Poder Colombiano. Esto fue lo rico de la salsa. Mañana nos vemos en la mozón. Ahí está para sonido la cotorra, del barrio de Chonaca, ciudad de Puebla, ciudad de Cumbia, y para todas las bandas, a la banda de los niños sin amor, y los que payasos de las noventa ponientes, toda la banda zorromaniaca. Ya se va. Para toda mi gente del Distrito Federal, México, gozando de la buena música. Claro que sí, hasta ahí nada más, ese bonito tema, sabroso, un tema que también en lo especial, a mí me gusta mucho, somos, somos, amantes. Creo que sí, gracias a toda la gente que se sintonizó hoy, esto fue la sencillez de los sonidos en Puebla, Sabor Chavala, Pokémix. Creo que sí, para todos los Simón, la raza loca. Esto fue la obra de la sencillez. Por tu amor y por tu corazón Sabor chaval a Pokémex Ya viene, sonido, sonido, guárdale No encontrarás amor igual Como el que dejas hoy aquí A nadie más